Televisa presenta ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? Tú no me entiendes, mamá. Siempre has sido mala conmigo. Por eso me quieres disparar de mi celular. Esta situación no puede seguir así, Ana. Dame ese celular. ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! ¡Ana! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ana, ven acá! ¡Ana! ¡No te vas a encerrar! ¡Dame ese celular! ¡Es mí, Ana! ¡Me lo puedo quitar! ¡No lo hago porque es lo mejor para ti! Solo así vas a estar tranquila. ¡Por favor, dame ese celular! ¡Ana! ¡Déjame en paz y vete con tu novia que es lo único que me importa! ¡No digas tonterías! ¡Lo único que me importa eres tú y que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate, que no te lo voy a dar el dinero! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Pero, ¿qué te pasa? ¡Por un celular me estás pegando! ¡No te atreves a por un celular! ¡Te estás volviendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Mi celular! ¡No! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No! ¡No! ¡Dijame! ¡Ándale, ma! ¡Cómprame un celular, porfa! Me dijiste que cuando estuviera en la secundaria me lo ibas a comprar. Me dice tu palabra. Así que cómpramelo. No, mi amor, mi amor, no sé, no sé. Es que yo siento que te va a distraer mucho de las tareas y de la escuela y de todo, ¿no? ¡No! ¡Al contrario, ma! La maestra nos pidió que todos tuviéramos un celular para poder entregar los trabajos y hacer las investigaciones en internet. Oye, ¿y si mejor te compro una computadora? No, con la computadora no puedo andar en el transporte público cuando tengo que ir a hacer tarea o un trabajo con mis amigos. ¡Quítan si me la roban! No. No, mi amor, la verdad es que no estoy tan segura porque el celular que tú me pides no es tan barato. La computadora menos. Con el celular no tendría que estar gastando tanto dinero en ir al café internet o hacer los trabajos y las tareas. Además, lo puedes ir pagando en abono. Ándale, ma, porfa. Está bien, te lo voy a comprar. ¡Sí! Pero, 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 con la condición de que cada vez que te marquen me vas a contestar y así voy a saber dónde estás, ¿está bien? Segurísimo, mamá. Me puedes hablar todas las veces que quieras, que yo siempre te voy a contestar el celular. ¡Ay, eres la mejor mamá del mundo! De veras, ¿eh? Ay, esa niña, esa niña siempre se sale con la azul. Mamá, si Cedi es porque tiene ciertas ventajas que tenga celular ahora que entró a la secundaria. Mira, voy a poder comunicarme con ella en caso de cualquier emergencia y además le va a servir para estudiar también. En mis tiempos uno iba a la biblioteca y en casi todas las casas había una enciclopedia para poder estudiar e investigar. Los tiempos han cambiado y tenemos que adaptarnos, ni modo. ¡Ana! ¡Anita, a comer! ¡Bye! Mire, mi mamá sí me compró el celular. Está padrísimo tu celular. Aparte de que vas a poder hacer todas las tareas, vas a poder estar en la red social y vas a poder bajar todas las apps de moda que quieras. ¿Las qué? ¿Cómo? No me digas que no sabes que es una app. Bueno, sí, pero no las entiendo muy bien. Yo te enseño, es muy fácil. Mira, también vamos a abrirte una cuenta en la red social para que puedas estar conectada con todas nosotras. Mira, fíjate muy bien. Mira quién viene. Hola, Ana. Hola, Héctor. ¡Eh! No puedes negar que Héctor te gusta mucho. Ay, me encanta, pero no creo que yo le guste, porque solo me saluda ella. Ese Héctor siempre ha sido muy tímido, pero... Ah, pero ¿qué crees? Vas a poder hablar con él desde las páginas sociales, desde tu celular. Entonces es lo primero que me tienes que enseñar. Cómo entrar en las páginas sociales para poder platicar con el bombón de Héctor. Mira. ¿Aquí? ¿Aquí? Ella aceptó mi solicitud de amistad en las redes sociales. Sabía que iba a ser así. Te dije que tú le gustas. Y quien quita y muy pronto te llegue. Ay, pero que así sea. Al menos ya no me ignora. Ay, sí, amiga. Ya verás que sí. Ya me tengo que ir. No quisiera, pero tenemos que dormirnos ya, porque mañana tenemos clases. Sí, a dormir, Lolita. Ya quiero que sea mañana para ver al bombón de Héctor, que ya me aceptó como su amiga. Ay, qué emoción es esto de tener un celular. Es la neta. Bueno, adiós y hasta mañana. Ay, mamita, mamita. Ya se me está haciendo tarde otra vez para irme al trabajo. Ay, es que el día no me rinde nada. ¿Qué pasó con Ana? ¿Por qué no he llegado a desayunar? Yo sabía que no era buena idea que mi nieta tuviera un celular. Ni caso me hizo cuando la desperté, por estar metida en ese aparato. Oye, mami, ¿le dijiste que se está haciendo tarde? Sí, pero me ignoró. Ay, no. Porque luego, luego tomó su aparato y se puso a leer y escribir cosas. Que parecía que yo estaba hablando con la pared. Como ahorita, ¿sí? ¿Qué onda contigo, Ana? ¿No puede ser que sigas en la cama metida con tu celular? Relájame, ya voy. Solo le contesto un mensaje a mi amiga Lolita y ya me apuro. No, señorita. Primero son las responsabilidades. Así que ya no te vas a bañar. Te levantas ahorita de la cama, te vistes, te pones el uniforme y nos vamos ya. Ya voy. Te estoy diciendo que te tienes que vestir, que ya es tarde. No me quites mi celular. Pues, si quieres que no te lo quite, entonces obedéceme cuando te estoy hablando. Y vístete ya, antes de que te castigue. Está bien, ya me voy a cambiar. ¿Por qué es necesario clasificar a los animales? Porque esto nos sirve para darnos cuenta que las aves pertenecen a las águilas. Está aburridísima la clase, ¿verdad? Los peces, la trucha, la manta raya... Mucho. La verdad, yo quiero que acabe esta tortura. Perros, el chavo... Yo también. Lo único padre de esto es que te puedo ver. Y ahora que tienes celular, podemos hablar sin que nadie se dé cuenta. Sí, así nos la pasaremos mejor, en lugar de estar poniéndole atención a la maestra. Cada uno... Ana, ¿estás poniendo atención a la clase? Sí, maestra. Sí, maestra. Eso espero. Porque vendrán muy pronto los parciales. ¿Verdad, Héctor? Sí, maestra. Silencio. Qué divertida, ¿verdad? Ana, no puede ser contigo. ¿No te has dormido? Son las tres de la mañana. Si no me levanto al baño, no me doy cuenta. ¿Qué te pasa? Ya deja ese celular, caray. Ay, ahorita lo hago, ma. Nada más termino de bajar este juego y ya. Te duermes en este momento. Porque por eso se te hace tarde en las mañanas. Te estoy hablando. Te duermes o te quito ese celular. No, no, no. Ya me voy a dormir. Ándale, ponlo ahí. Mucho cuidado con que te encuentre con el celular en la mano otra vez si no te hayas dormido, ¿eh? Porque entonces, sí, te lo voy a quitar. Dormete ya. Muchachita esta. Sí, Héctor, sí. Soñé anoche contigo. ¿Por qué no estás atenta en la clase, Ana? Usted no tiene ningún derecho de quitarme mi celular. Claro que lo tengo. Aquí se viene a estudiar y no a estar metida en el celular. Entonces, ¿para qué nos dijo que todos tuviéramos un celular? ¡Silencio! Si los pedí como instrumento para sus estudios y no para que se estén distrayendo en clase. Usted me explica bien. Ese es su problema. Su clase es aburrida. Usted es aburrida. ¡Silencio! Muy bien. Para que veas qué tan aburrida soy, vas a tener que ir a recoger tu celular a la dirección. ¡Silencio! Que están en examen, no quedan reprobados. ¡Silencio! La directora no está. Ay, pero la maestra le dio mi celular a la directora. ¿No te lo dio a ti? No, lo siento mucho. Tendrás que volver mañana temprano por él, porque ahorita ya es muy tarde y cada quien a su casa, que yo ya tengo mucha hambre. Así que, ¡órale! ¿Qué? 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 Pues ni modo, Ana. Tendrás que recoger tu celular hasta mañana. No, yo no puedo estar sin mi celular. Lo tengo que recuperar. Vámonos. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué? No está aquí. Mi celular no está aquí. ¿Dónde lo dejó la mujer directora? Este celular está mucho mejor que el mío. Y pues si la directora no tiene mi celular, yo me voy a quedar con este, que está mucho mejor. Porque no me pienso quedar sin celular todo un día. Ya eres mío, señor Narcito. Eres mío. Oye, ¿tú me puedes echar a andar un celular que necesita un nuevo chip? Sí, sin ningún problema. ¡Órale! Ladrón de lo sacaste. No me lo robé. Ay, sí. ¿Y tu nieve de qué la quieres? De limón. No me digas que tu mamá te lo compró. Estos celulares son bien caros. No me lo robé, lo intercambié, que es algo muy diferente. Pero, ¿qué onda contigo? ¿Eres policía de celulares o qué? ¿Me vas a poner el chip nuevo o no? Te lo voy a pagar. No se esponje, mi damita. Que mira, ahorita mismo le voy a poner su chip y su celular va a quedar como si nada. Ah, y por ahí me saludas a tu abuelita, ¿eh? Va. Es que Ana está en la edad de la punzada. Tiene unos cambios de actitud súper drásticos. Mi vida es normal. Es una etapa que todos los adolescentes viven. Mira, yo te recomendaría que estés más cerca de tu hija. ¿Por qué no vamos los cuatro a comer el fin de semana? Qué buena idea. Porque tengo muy poco tiempo para convivir con ella, así que sí aprovecho. Me la paso a quedar el trabajo y así ya. Vamos los cuatro. ¡Ay, está increíble! ¡Me encanta! ¡Te amo! Ay, sí. ¡Vaya! ¡Vame despacio! Bueno, entonces el fin de semana vamos a ir a comer con Abraham. Así que pueden ir pensando qué es lo que se les antoja para comer. ¡Qué buena idea! Así nos vamos a pisar un poco. Porque después de estar toda la semana trabajando en el tianguis. Pues, a mí no me parece tan buena idea salir con ese. Ana. Él no te ha hecho nada para que te expreses así de él, ¿eh? Además, casi ni lo has tratado. Y yo creo que sería muy bueno que empezaran ya a conocerse. No quiero salir con él. Bueno, pues, aunque no quieras, lo vas a ver. Yo ya quedé con él y vamos a salir a comer los cuatro. ¡Punto! Fin de la discusión. Ay, sí, Héctor. Me choca. Me choca salir con el novio de mi mamá. ¿Es tan odioso como dices? ¿En serio? Bueno, realmente no lo he tratado tanto para poder decirte sí o no. No, pero simplemente me choca. Porque yo no estoy buscando un papá. Pues si te la pasas mal durante la comida con ellas el fin de semana, me mandas mensaje para que no te aburras y te la pases bien. Eres súper lindo conmigo. ¿Por qué? Porque siempre me has gustado. Siempre te me has hecho una chava súper linda. Ana, ¿quieres ser mi chava? Ay, se me está declarando. Eso era lo que yo quería. Andar con él. Ay, qué emoción. Sí, Héctor. Sí quiero ser tu novia, sí. Ya somos novios, mi amor. Beso tu foto en el perfil y tú besa la mía. Y ya mañana en la escuela nos besamos en vivo, ¿vale? Vale, amor mío. Sí, sí, anoche Héctor se me declaró. Yo soy tu novia. ¿Y qué tal estuvo su primer beso de amor? Ay, ¿cómo le iba a besar si me llegó por mensaje? Bueno, solo besamos nuestras fotos de perfil y quedamos que hoy nos íbamos a besar. No inventes. Eso es nada romántico, declararse por mensaje. ¿Sí? ¿Sí a qué plan? A mí no me importa cómo haya sido, porque Héctor siempre ha sido muy lindo conmigo por mensaje. No sé qué haría sin mi celular. En lugar de estar besando al celular, deberías de darle los besos a Héctor. Ay, no, ¿cómo crees? Pero si no tiene nada de malo, por eso eres su novia. Anda, ve y bésalo. ¿Pero a qué le tienes miedo? ¿A él? Pero, a ver, en realidad este noyo nada más lo inventaste. No lo inventé, van a ver. Hola, Héctor. Hola, Ana. Nos vemos el celular. ¿Qué pasó? No sé, apenas si me habló. Miren, es un mensaje de Héctor. Te quiero muchísimo. Pero me dio mucha pena. Por eso me vine rápido al salón. Ese Héctor siempre ha sido muy tímido, ¿eh? Pero eso no le quita que sea un buen novio. Ay, lo amo tanto, lo amo. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que te gusta hacer, Ana? Siempre me ha gustado bailar, pero desde que entré a la secundaria, no he tenido tiempo de ir a bailar. Antes iba a las tardeadas de la colonia, pero ahora nada. Más bien, no tienes tiempo de nada, porque siempre estás con el celular. No empieces con lo mismo, abuela. A ver, mejor cambiamos de tema, ¿no? A ver, me da agua, por favor. ¿Cuál es la clave de Wi-Fi? La Aurora 102. Gracias. ¿Se les ofrece algo más? Nada, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde sacaste este otro celular? Se lo cambié una amiga. ¿Y por qué andas haciendo eso? Todavía no termino de pagar el otro celular como para que lo estés cambiando. Lo cambié porque este es mejor que el que tú me compraste. Y como a mi amiga le van a dar otro, se quedó con el mío, ¿ok? Mi amor, y si después discuten este tema a solas. Ahora disfrutemos de la tarde, ¿no? Tú no te metas. Oye, no seas docera con Abraham, ¿eh? Que lo único que está intentando es que pasemos una tarde agradable. ¡Uf! Sí. Tienes razón. No tiene caso discutir este tema ahorita. Aprovecho. Aprovecho. Aprovecho, gracias. Gracias. ¡Ey, ey, ey! Espérate. ¿Y qué no ves que se me está haciendo tarde para ir a la escuela? Sí, mi amor, pero yo voy a ir contigo a la escuela. Ya no hablé de lo del celular para no discutir. Pero sí voy a ir a hablar con esa amiguita tuya que te dio ese celular tan caro. Se te va a hacer tarde para ir a tu trabajo. Bueno, mi amor, no te preocupes porque yo ya dije que va a llegar un poco tarde. Así que nos vamos juntas. Mamá, no vayas a la escuela, por favor. Me vas a echar de cabeza. ¿En qué te voy a echar de cabeza? A ver, Ana, dime la verdad. Porque si no hablas aquí, vas a tener que hablar en la escuela delante de la directora. Y de la niña esa que, según tú, te cambió ese celular. A ver, la maestra me quitó el celular en clase y se lo iba a entregar a la directora. Cuando entré a la oficina a buscarlo, no estaba. Y por eso tomé ese celular, que no sé de quién. Entonces, ¿te lo robaste? No, mamá, no exageres. A mí me quitaron el mío y lo único que hice fue intercambiarlo por otro. Y eso no es robar. A ver, Ana, si tomaste algo que no te pertenece, aquí y en China eso se llama robar. ¡Te estoy hablando! Así que en este mismo momento nos vamos al colegio, vamos a hablar con la directora y le entregas ese celular. ¡Vámonos! Pero primero despídete de tu abuela, niña. ¡Marbalidad! Ahorita nos vemos, mamá. ¡Qué pena! Aquí tiene el celular, maestra, y de verdad le ofrezco una disculpa por el mal comportamiento de mi hija. Le agradezco que haya regresado el celular.